Muy bien, estamos aquí entonces nuevamente en una clase de algoritmos y pronunciación 2, sección práctica. Yo sigo siendo Ezequiel y en este caso vamos a ver un poquito, sucede que el mismo tema que se vio en la teórica, si estamos al mismo ritmo, por lo tanto es esperable que la clase se pase más amena, un poquito más rápido, y hacia el final vamos a poder tener entonces más ejercicios de lo que solemos tener. Acá, vamos a empezar por acá, tenemos un láser, bien, la clase de hoy va a ser todo sobre caminos mínimos, igual que en la teórica, que estoy aumentando caminos mínimos, Dix de Development Ford, vamos a ver también, entonces, un poquito como forma de repaso, que es el problema de caminos mínimos, si alguien quiere escribir en el chat o tomar la palabra por el micrófono, bienvenida el aporte. Bueno, la gente no terminó de volver al recreito, configurar sus dispositivos. Estamos acá, vamos al problema de caminos mínimos, que en muchos casos depende, digamos, del dominio del problema, de qué es lo que queramos resolver, pero si nosotros transferimos eso a un grafo, nos gustaría, como dice Agustín, hallar la distancia mínima entre dos vértices según el peso de las aristas, tal cual. Muchas veces, digamos, podemos convertir un problema de la vida real a una modelación en forma de grafo, y ese grafo podríamos encontrar el camino mínimo, que es desde algún vértice hasta algún otro vértice, saber navegar atrás del grafo y llegar a ese otro vértice, desde el origen hasta el destino, encontrar el camino mínimo, considerando como sean los pesos. Ok, bueno, nada, nada urgente. Sí, considerando lo que son los pesos, y que el grafo es pesado, considerar los pesos del grafo para hallar la mejor ruta para la que llegar desde nuestro origen, nuestro destino, o hacia varios destinos. Como mencionó Martín, hacia el final de la teórica, digo, bueno, si tenemos un GPS, nos gustaría tomar el camino mínimo, el camino más rápido, cosa de llegar de la mejor manera, llegar más rápido, y optimizar desde ese lado. Bien. Entonces, cuéntenme, ¿qué algoritmos de caminos mínimos conocen? ¿Sí? Hemos visto varios algoritmos para resolver el problema de los caminos mínimos. Si ustedes pueden mencionar algunos, a ver si logramos sacar todo lo que ya han visto. Bien. BFS es uno, TICS y BELONFORT. Bien, dos mensajitos, ya cayeron todos. Vamos a, entonces, avanzar. BFS es uno que mencionaron, la búsqueda en anchura. ¿Sí? Y vas a importarte saber en qué contextos nos sirve el BFS para poder encontrar el camino mínimo. BFS nos va a ayudar a encontrar el camino mínimo en los casos donde el grafo sea no pesado, o en los casos donde el peso de las aristas no nos importe en función del camino mínimo. Capaz el peso de las aristas modela otra cuestión que no tiene nada que ver con el costo de los caminos. Por lo tanto, el camino mínimo me interesa según simplemente la cantidad de aristas que atravieso, sin importar el peso de las aristas. O, en todos los casos donde, por ejemplo, todos los pesos de las aristas sea uno. Si todos los pesos de las aristas es uno, es equivalente a la distancia que da BFS. O, por ejemplo, incluso si todos los pesos de las aristas son todos iguales, entonces, en ese caso, el BFS también va a coincidir con el mejor camino para llegar. En todo caso, habría que multiplicar el resultado que da por el peso que tiene cada arista para obtener, efectivamente, el peso del camino total. Pero, mientras todos los pesos sean iguales o no nos interesan los pesos del camino, BFS nos va a ayudar a encontrar el camino mínimo. ¿Por qué? Porque siempre va desde el vértice en el que empieza, desde el origen, se va expandiendo en anchura, es decir, cada vez llega primero a los nodos que están más cerca y después llegando a los nodos que están más lejos. Gracias a eso, exactamente está modelando el hecho de descubrir primero lo que está más cerca, descubrir después lo que está más lejos y, por lo tanto, hacer siempre los caminos mínimos según la cantidad de aristas que atraviesa. Acá el GIF, como que arrancó. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Bien, ahí tenemos un GIF que, fíjense cómo está descubriendo en anchura, cada vez se va expandiendo. Empieza por el vértice A, luego recorre los más cercanos, B y C, luego en función de B y C, recorre los más cercanos D y E, de C va a F y a G, y eventualmente llega a H, que es el vértice que está más lejos, está a 3 de distancia de A, y por lo tanto es el vértice que por último es descubierto por BFS. Y es un poquito para mostrar cómo el BFS se va abriendo a lo ancho, de forma radial, radialmente se va abriendo desde el vértice de origen, y va descubriendo todos los elementos en función de la distancia que hay hacia el vértice de origen. Si recorremos, radialmente podemos, al encontrar por primera vez un nodo, este va a estar a una mínima distancia del origen, si existe más de una forma de llegar al nodo destino, va a descubrir la más, la que tiene distancia mínima, la que más pronto llega, justamente por el recorrido en anchura, y como dato de color, se usa una estructura de cola para mantener el orden de los elementos. Ya tenemos un poquito el código, que si se imaginan, digamos, en mente ustedes tienen que tener este código de BFS que pueden utilizar para diferentes cuestiones. En este caso, al código típico de BFS, con su recorrido, le agregamos los aspectos que tienen que ver con el cálculo de las distancias. Entonces, además de, por ejemplo, un diccionario de padres y un diccionario de visitados, podemos incorporar el aspecto de distancias, por lo tanto, inicializamos, en este caso, las distancias como infinito, todas las distancias son infinitas, desde el vértice, desde el vértice de origen a cualquier otro vértice, todas las distancias son infinitas, y seteamos como inicial la distancia del origen, que es cero, siempre decimos, bueno, donde empieza la distancia es cero, luego aparece otro más código, que suele ser típico de BFS, como decir que el padre del origen es non, que visitamos el origen, crear la cola, encolar el origen, y mientras la cola no esté vacía, hacemos las operaciones típicas de BFS, que es desencolar, y para todos los adyacentes, si no están visitados, hacemos cosas, ¿sí? Que requiere, incluye visitar, incluye caminar en esa dirección, en este caso, esta distancia nos va a ir almacenando, justamente, cuál es la distancia del origen hasta el destino, tenemos que decir que, bueno, que si desde B a W hay una arista, la distancia de W es la distancia de B más 1, ¿sí? Y el padre, el padre de W va a ser B, ¿sí? Descubrimos a W a través de la arista, desde B hasta W, ¿sí? Acá donde dice distancia de W, debería ser igual a distancia de B más 1, no debería decir más igual, es un pequeño error, debería decir igual, y si ustedes piensan, este este diccionario de distancia, está reflejándose de la misma manera con algo que quizás ya vieron, que es el diccionario de orden, ¿sí? El orden, para cualquier grafo se puede definir como la distancia que hay desde el origen del BFS, ¿sí? En particular, si nuestro grafo cumple las características que hablamos recién, para que el camino mínimo pueda ser calculado con BFS, el diccionario de orden coincide con el diccionario de distancias, y por lo tanto, podemos decir que son lo mismo, y además que esto nos permite calcular el camino mínimo desde un vértice a todos los destinos que pueda descubrir en esta componente conexa, empezando por el vértice de origen visitado, ¿sí? ¿cómo se hace una vez que tenemos el resultado de este código? Miren, nos devuelve el padre y el diccionario de instancias, el diccionario de padre y el diccionario de instancias, ¿cómo hacemos para decir, bueno, para un destino tal, quiero llegar a WX, ¿cómo sé de qué manera tengo que atravesar el grafo para llegar con distancia mínima desde mi origen hasta mi destino que después de haber ejecutado esta función? ¿qué pasa? como resultado está solamente un diccionario de padres, un diccionario de distancias, no me dice cuál es el camino, me gustaría tener como un recorrido, como una listita que me diga por dónde tengo que ir para llegar a mi destino. Del destino te vas fijando los padres, ¿correcto? No hay cristóbal hasta llegar al origen, ¿sí? Nosotros si conocemos el destino al que queremos ir atravesando el diccionario de padres, es decir, viendo para ese destino cuál es su padre, parece padre, cuál es su padre, parece padre, cuál es su padre. De esa manera podemos ir hacia atrás, trazando cuál fue el camino que estamos considerando hasta llegar al origen, ¿sí? De esa manera me permite ver todos los vértices por los que tengo que pasar para llegar desde el destino al origen y si de repente quisiera saber el camino original, entre comillas, como esto nos está quedando revertido, podemos hacer es darlo vuelta así, hacer una reversión de la lista y que esa lista nos quede entonces desde el origen al destino qué camino debemos atravesar para poder llegar al destino. ¿Sí? Por eso recorremos, como dice Marco, recorrer inversamente, es decir, primero hacemos un recorrido desde el padre, desde el destino, atravesando todos los padres, si eso lo colocamos en una lista, esa lista nos quedaría al revés, podemos dar vuelta a la lista, eso típicamente en el negocio de programación tenemos una primitiva, un empate donde está el reverse, entonces agarra una lista y la da vuelta así, eso DN y va, podemos hacer swaps, eso no ofrece demasiada dificultad. Bien, acá tenemos un ejemplito de cómo se ve BFS, empezando por el 1, estamos haciendo el 1, el 1 tiene orden 0, fíjense, no tiene padre y visitamos el 1. Desde el 1 podría visitarse cualquiera de sus vecinos, en este caso justo se visita el vecino 0, el 0 tiene padre 1, el orden de 0 es 1 y el 0 queda visitado. Después de visitar el 0, recuerden, esto está en una cola, en una cola habíamos guardado, por ejemplo, el 0, el 5 y el 2. Resulta que toca visitar el 5, entonces visitamos el 5, que tiene padre el 1, desde ahí venimos, el 5 tiene orden 1 y el 5 queda visitado. Y vamos a encolar, en nuestra cola de BFS, vamos a encolar el 6, vamos a encolar el 3 y vamos a encolar el 4. Todos los vecinos del 5 que no fueron visitados, no visitamos el 1 porque el 1 ya fue visitado. Continuamos con el recorrido de la cola que había sido encolados el 0, el 5 y el 2, el 0 ya salió, el 5 ya salió, toca visitar el 2, el 2 tiene el orden del padre más 1, su padre tiene orden 0, así que tiene orden 1 y se visita el 2. Después del 2, continuamos por la cola, se había encolado el 6, así que se desencola el 6, el 6 tiene padre el 5 y el orden del 6 es orden 2 pues el orden del padre que es 5 que tenía orden 1 más 1, entonces 2. De esa manera se podría completar toda esta tablita de cómo se va haciendo el recorrido del BFS. ¿Sí? Y lo interesante de esta tablita es que casi que la podemos escribir una sola vez porque desde arriba hacia abajo son exactamente los pasos que se están haciendo para recorrer este BFS. ¿Sí? Se desencola el 1 y esto sucede, segundo paso se desencola el 0 y sucede esto, siguiente paso se desencola el 5 y esto sucede. Opcional, podríamos haber puesto por acá un esquemático de cómo va la cola modificándose, pero queda implícito acá y yo digo explícitamente este es el orden en el que la cola fue desencolando los elementos, primero el 1, después el 0, después el 5, después el 2, está perfectamente descrito en esta diapositiva. Lo digo pensando en un posible parcelito donde un ejercicio pueda incorporar conceptos como este, BFS, caminos mínimos, grafos que no tengan peso, ¿sí? Como para considerarlo en un parcelito, este sería un buen esquemático visual y después quedaría completar un poco con algo de texto, bueno, la cola queda expresada en la columna de los padres, en qué orden fueron desencolados los elementos y después en toda la tablita queda toda la información requerida para hacer la expresión del seguimiento. Eso por ahí. Seguimos la complejidad de BFS, como siempre decimos, tenemos que recorrer todos los vértices y al hacerlo atravesamos todas las vecindades, eso significa que también es lineal en función de la cantidad de aristas. vértices B, aristas E. Eso por ahí. ¿Quién duda con BFS me pueden decir, me pueden dejar en el chat. Mientras voy pasando lo que sería cita. Segundo tema de esta clase que va a ser Dijkstra, ¿sí? Dijkstra, Dijkstra, como le guste pronunciarlo, a mí me sale más natural Dijkstra. Dijkstra, ¿qué pasa con Dijkstra? Vamos a tener esta diapositiva. Dijkstra es una herramienta que nos ayuda en los casos, por ejemplo, que BFS no resuelve, ¿sí? Si de repente todos los azaristas pueden tener cualquier peso, pesos diferentes, BFS ya no es suficiente para resolver el problema, ¿sí? Y ahí aparece Dijkstra que dice, bueno, yo te puedo ayudar a resolver el problema, pero Dijkstra pone una fuerte restricción y dice, bueno, te pido por favor que ninguno de los pesos sean negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dijkstra dice, bueno, a medida que yo voy recorriendo las posibilidades, siempre me voy a quedar con el mejor camino que voy encontrando, entonces, lo que está diciendo implícitamente es que no pase que yo encuentro un camino que pensé que era el mejor y después, gracias a una arista negativa, resulta que hay otro camino que es mejor a ese. Entonces, te pido por favor que no haya aristas negativas, si eso está bien, va a funcionar bien, el camino mínimo que yo voy a encontrar va a ser el óptimo, voy a encontrar el mejor camino que hay, pero nos ponemos de acuerdo en que las aristas no pueden ser negativas. Ahí está, eso por ahí y vamos a ver capaz un dibujito de cómo se ve esto, empezando por el vértice A, lo que estamos haciendo es ir descubriendo diferentes caminos que pueden existir, por ejemplo, desde el vértice A tenemos las aristas 7, 9 y 14, entonces, en principio, todos esos elementos podrían ser descubiertos con esa distancia, de A del vértice 1 al vértice 2 con distancia 7, del vértice 1 al vértice 3 con distancia 9, del vértice 1 al vértice 6 con distancia 14. Eso es lo que podemos poder en este momento exacto del algoritmo, 7, 9 y 14 eran las posibles distancias que tenemos calculadas para todos los elementos que eran vecinos del 1. lo que pasa después es decir, bueno, entre 7 y 9 y 14 me voy a quedar con la opción que tenga el número más bajo. Entre esos otros fines el número más bajo es el 7, entonces, se continúa el recorrido desde el 1 hasta el 2. Se considera el 1 visitado, el 2 visitado. Y el 2 nos permite descubrir nuevos caminos hacia nuevos vértices, por ejemplo, del 2 al 3 y del 2 al 4. Lo que pasa es que del 2 al 3 el camino total sería de 7 más 15 sería 22. Del 2 dije 2 al 3 del 2 al 4 el camino sería 22. Del 2 al 3 7 más 10 sería 17. Cuando vemos ese posible camino que tenemos del 1 pasando por el 2 hacia el 3 eso es. 17 es una opción 9 es otra opción que ya hemos descubierto. De esas dos opciones naturalmente el algoritmo se queda con la posibilidad más baja con la opción más baja que es 9 entonces no considera la opción de venir por acá porque sabe que no le conviene. ¿Sí? Por otro lado continúa el algoritmo una vez que recorrió el 2 a través de la lista de 7 va a a través de la lista del 1 recorrer al 3 con este 9 que es el siguiente valor más bajo. Acá lo que quiero presentarles un segundito ¿Qué pasa si Dijkstra tiene números negativos? Si del 1 al 3 con una lista de 9 pudiéramos después del 3 al 2 con una lista negativa no sé menos 5 podríamos lograr un camino que sea 9 menos 5 4 es decir tendríamos un camino de costo 4 para llegar de 1 a 2 pero Dijkstra ya se quedó con la idea de que del 1 al 2 la aún mejor forma de llegar y no hay otra forma de llegar que sea mejor a esa es con un 7 entonces ahí donde nosotros traicionamos la confianza de Dijkstra y el algoritmo con razón falla dice mirá no habíamos quedado que no haya peso negativos pusiste un peso negativo naturalmente falla el algoritmo y por lo tanto no funciona y entendemos en ese caso que esa restricción por contrato que pone Dijkstra es para que Dijkstra encuentre la solución correcta eso por ahí pero Dijkstra es como una modificación de BFS que además tiene en cuenta los pesos esa modificación de BFS en la idea de que cada vez nos vamos a desplazar en anchura encontrando vértices que están un poquito más lejos un poquito más lejos siempre empezando por los más cercanos en este caso el dibujito empezaba con el 2 que era el más cercano por tener una distancia de 7 hacia el origen como dijimos no sirve con pesos negativos y interesante esto de reemplazar la cola por una cola de prioridad es decir el algoritmo va a escribirse muy parecido solo que esa cola que era first thing first out lo primero que entra es lo primero que sale va a ser reemplazada por una cola de prioridad entonces lo primero que salga va a ser entonces quien tenga mejor prioridad y quien tenga mejor prioridad va a ser aquellos vértices que tienen menor distancia hacia el origen entonces cambia el esquema de que es lo que sale primero de la cola y también quiero hacer una distinción que dice no sirve con pesos negativos que no es lo mismo que decir que haya un ciclo negativo pesos negativos y ciclo negativo son dos cosas diferentes si hay pesos negativos Dijkstra no sirve pero aún peor porque vos podés tener pesos negativos y no tener un ciclo negativo por ejemplo yo hice acá un ejemplito con el del 1 al 3 y del 3 al 2 había un valor de 9 y hacia abajo un valor de menos 5 el costo para llegar de 1 a 2 podía ser 7 pero vimos que había un mejor camino con valor 4 eso no es un ciclo negativo es simplemente una lista de peso negativo los ciclos negativos son aquellos que me permiten recorrer ciertos caminos y siempre tener un mejor resultado del camino mínimo dado que dado que dar la vueltita me da un valor negativo el óptimo entre comillas sería nunca dejar de dar vueltitas y siempre sacarle negativo 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 así hasta menos infinito si hay un ciclo negativo por definición el problema de caminos mínimos no tiene solución es decir en realidad el camino mínimo es menos infinito es dar infinitas vueltas a ese ciclo negativo y tener entonces un peso de menos infinito en su totalidad Dijkstra naturalmente no funciona ni con pesos negativos y tampoco funciona con ciclos negativos mucho peor por otro lado Bellman Ford que lo vieron recién con Martín si bien no tiene la capacidad de resolver el problema con ciclos negativos porque por definición no existe la solución si se da cuenta de que existe un ciclo negativo y lo reporta dice bueno mira o calcula todas las distancias cosa que es genial o te avisa che tenés un ciclo negativo y eso no se puede resolver ya a nivel teórico no tiene solución bien vamos a ver entonces directamente lo que es el código de Dijkstra entonces se fijan hasta la creación del heap el código es igual que el de BFS donde en BFS se creaba una cola en el Dijkstra se crea una clora de prioridad que podemos implementarla con un heap se crea un heap y encolamos el origen eso es igual y en definitiva vamos a hacer más o menos los mismos pasos pero con una cola de prioridad en vez de con una cola convencional entonces al desencolar un elemento tenemos que buscar todos los caminos vecinos y esos caminos vecinos identificar si hay algún nuevo camino que es mejor que cualquier camino que hayamos encontrado antes entonces eso es lo que se ve acá en el IF si la distancia hasta llegar a este vértice que estoy analizando más el peso de la arista que atraviesa del vértice B hasta el vértice W es menor a la distancia que ya habríamos calculado del vértice W entonces encontramos un camino mejor al que originalmente teníamos en consideración por lo tanto hacemos la mejora de esa distancia decimos bueno mira descubrimos una mejor distancia entonces distancia W la actualizamos actualizamos el padre W encontramos un mejor camino para llegar a W y encolamos esa distancia para asegurarnos que en el futuro salga del hip salga la cola de prioridad cuando corresponda y descubramos entonces ese camino para a partir de ese nuevo vértice encontrar otros vecinos que también tengan posibles mejores caminos hacia otros vecinos a partir de ese vértice que hemos descubierto en este momento ¿si? al final del algoritmo cuando la cola esté vacía ya no va a haber caminos que descubrir entonces en ese caso tenemos nuevamente el diccionario de padres el diccionario de distancias que nos van a servir de la misma manera para atravesar hasta el origen desde el destino o los caminos todas las aristas que tenemos que recorrer los pares de vértices que necesitamos atravesar para llegar desde nuestro origen al destino que deseamos encontrar profe si una consulta ¿peso es un diccionario? el grafo punto peso el grafo punto peso sería una primitiva del grafo a la cual nos permitiría digamos si nosotros le decimos cuáles son el par de aristas que nos interesan cuánto vale el peso de esa arista sería como una forma de preguntarle al grafo ¿cuál es el peso de esa arista? ahí bien bien gracias bien decían por el chat que justamente python tiene un heap implementado que es que no es el que estamos mostrando acá acá estamos haciendo un poco pseudo código crear heap encolar que se yo python si tiene un heap implementado y es una librería que se llama heap queue ahí está bien ah bueno esto es en rojo así que los cambios que tenemos que incorporar para poder pasar de dfs a distra bien y acá tenemos un poco para hacerle el seguimiento lo podemos hacer imagino que martín también hizo un seguimiento de estas características pero no quiero dejar de mencionar que no se olviden que cuando están haciendo un parcelito no tienen la posibilidad de entregar adjunta a su hoja un archivo de video como no tenemos la posibilidad de entregar un archivo de video entonces necesitamos que en todos los casos los seguimientos muestren los diferentes pasos que fueron haciendo si nosotros llenamos esta grilla y lo único que entreamos es el resultado final de esta tablita no va a ser suficiente para identificar y entender si ustedes han podido hacer el seguimiento del algoritmo o sea puede aplicar para dixtra puede aplicar para diferentes algoritmos nosotros lo explicamos y en definitiva el resultado de la corrida de este seguimiento va a ser una tablita que vamos a llenar pero si la estamos acompañando con un video me tienen a mi explicando diferentes pasos estas diapositivas van a ir cambiando su estado dependiendo en que momento del algoritmo estemos pero en un parcelito no tenemos la posibilidad de hacer esta entrega de un archivo de video por lo tanto vamos a asegurarnos asegúrense de que toda la información quede desplegada en la hoja cosa que nosotros podemos entender bien como fue el seguimiento que hicieron y en definitiva pueden aprobar el parcelito aprobar la motería además de entender los conceptos que también para eso estamos bien entonces vamos a encontrar el camino mínimo desde un vértice a todos los vértices vamos a decir que el origen es el vértice A el vértice A sería encolado en la cola con un peso de cero entonces desde A llegamos a A con peso cero por lo tanto al desencolar ese A nos quedaría que la distancia desde A hasta A es cero la distancia de todos los demás todos los demás vértices es infinita entonces el hip que tiene A con distancia cero lo desencolamos y eso nos permite hacer algunas actualizaciones por un lado el padre de A va a quedar en nulo quizás hasta no se escriba nada como representación del nulo pero si vamos a tener la posibilidad desde A descubrir nuevos caminos hacia los vecinos de este elemento que estamos desencolando un camino puede ser desde A a C entonces el padre de C sería A con distancia 1 y esa distancia 1 es mejor que la distancia infinita que tiene actualmente C y otro camino puede ser de A hasta B con distancia 6 y esta distancia 6 es mejor que la distancia infinita que actualmente tiene B por lo tanto actualizamos tanto el padre de C como el padre de B siendo A profe en este caso para poder hacer el seguimiento hay que hacer una tabla por elemento de la cola perdón no entendí bien la pregunta voy a si querés mientras escribí la clarificación vamos a decir lo siguiente y es que como este parcialito no evalúa heap ustedes no necesitan por ejemplo ni mostrar ni el arreglo de heap ni mostrar la estructura de árbol de heap heap se comportaría como ustedes pueden hacer una línea que sea como una nube y adentro de esa nube todos los elementos que son parte del heap y esa nube de heap simplemente lo que hace es ustedes encolan y al desencolar siempre les devuelve el elemento en este caso el elemento mínimo ahora cuando tengamos varios elementos en el heap lo vuelvo a aclarar para que se entienda y ahora me refiero nuevamente al chat para que se pueda entender el seguimiento que hacemos digo hacer una tablita de vértices distancia y padre para que cada vez desencolamos el elemento de la cola bien ya entendí o sea si esta tablita tienen que replicarla una vez por cada modificación digamos no necesariamente una vez por cada cambio pero si con cierta regularidad si ustedes ven que ya están tachando lo tachado ahí ya se está perdiendo un poco la visibilidad de que es lo que está pasando por decir algo en este momento nosotros vamos a hacer para A vamos a hacer dos modificaciones y eso capaz yo puedo tachar acá donde dice infinito pongo un 6 donde dice infinito acá pongo un 1 y eso lo puedo dibujar en una sola tablita ahora en el futuro solamente tenga que tacharlo tachado entonces capaz me conviene replicar la tablita en una línea de abajo y decir bueno las modificaciones que hicieron la tablita de arriba representan desencolar el elemento A ahora se desencola el elemento tal desencola ese elemento tal y se hacen estas modificaciones ¿si? idealmente dibujaría de nuevo la tablita para evitar que se confunda la modificación de un paso del algoritmo con el otro paso del algoritmo ¿si? el peor caso y el que sabemos que va a quedar mal es si la tablita la dibujan una sola vez y está tachado y no se sabe en qué orden se fueron tachando las cosas ahí definitivamente no vamos a poder reconstruir el sedimiento ¿si? entonces si una buena o sea si ustedes quieren hacer la tablita una vez por cada vez que modifican algo seguramente esté correcto naturalmente puede llegar a tomarles más de lo que desearían pero si pueden agrupar varias modificaciones y dicen bueno desde acá hasta acá los cambios realizados son bueno se desencoló se desencoló tal y tal y como no se chocan demasiado todos los cambios aplicados son es se cambió los vértices tales y tal por efecto de desencolar A y se cambiaron los vértices tales y tal por el efecto de desencolar C ¿si? capaz se agarran por lo menos cada dos pasos hacer una tablita está bastante bien digamos siempre que ustedes escriban todas las cosas que están modificando bien por eso un seguimiento no solo es fotos o es decir fotos no solo son imágenes no solo son llenar tablitas sino que también el texto que acompaña puede ayudar a clarificar mucho las cosas también y les recomiendo también acompañar contexto para darle contexto a los cambios que están realizando de la misma manera que ustedes yo no estoy pasando la diapositiva sino que estoy agregando información en este caso por canales auditivos estoy agregando información para que se vaya entendiendo todas las modificaciones que el algoritmo hace entonces desde A se descubren C y B y esas distancias 0 más 1 1 0 más 6 6 son mejores que el infinito y por lo tanto se actualizan esos elementos B tiene una distancia de hora de 6 C tiene una distancia de hora de 1 y los padres son A y A y acá tenemos este heap que ustedes imaginan como este punterito podría estar describiendo como una nube entonces este heap no necesariamente guarda no necesariamente ustedes tienen que escribir los datos ordenados sino que todo lo que está dentro del heap ustedes saben que al momento de desencolar sale el valor menor por más que esto estuviera escrito al revés no estaría no podríamos penalizar que esto esté escrito al revés estaría bien que esté escrito al revés porque como usuarios del heap como bárbara del heap la forma en que está guardado dentro del heap los elementos no nos interesa ¿si? si es un árbol si es un arreglo o nada nosotros lo vemos como una nube de datos a las que le guardamos cosas sacamos cosas en este caso bueno se actualizan los padres de B y C si desencolamos desencolamos el C ¿si? entonces se desencola el C y el C tiene uy me fue acá atrás el C tiene como vecinos A B y D A ya fue visitado entonces no hace falta volver a visitar volver a visitar pero B y D si podríamos interesarnos encontrar mejores caminos que lo que ya tenemos para B tenemos un camino de 6 para D tenemos un camino de infinito vamos a ver qué pasa entonces este C tiene distancia A de 1 por lo tanto para llegar a D es 1 más 1 2 y este C que tiene distancia 1 para llegar a B tiene 1 más 2 3 descubrimos esas distancias y comparamos con las que están escritas en la tablita en la tablita B tiene valor 6 y D tiene valor infinito en ambos casos 2 es menor a infinito 3 es menor a 6 por lo tanto se actualizan esos elementos se actualizan esas distancias y se actualizan los padres el padre de D queda con valor C y el padre de B que solía ser A acabamos de descubrir un mejor camino desde A hacia B y eso es pasando por C por lo tanto ahora el padre de B tiene que ser C ahí está actualizamos las distancias el padre de D tiene que ser C y el padre de B también tiene que ser C y encolamos en el hip estas nuevas distancias que hemos descubierto con distancia D 2 distancia B 3 siguiente paso al desencolar al desencolar vamos a desencolar B 3 entonces desencolar B 3 perdón B2 ahí está casi me he pasado un paso estamos desencolando en este hip que tiene D 2 B3 B6 podemos desencolar desencolamos D 2 al desencolar D2 se actualizan las distancias de C no porque ya fue visitado de B y de E y toca analizar si estas distancias que estamos encontrando son mejores algunas que ya hemos encontrado antes por ejemplo de D a E esta distancia de 7 es mejor que la de infinito entonces eso se actualiza en la tablita en cambio en cambio este camino de D a B genera un peso total de 4 para llegar a D era 2 acá está 2 más 2 4 y este valor 4 es peor que el valor de 3 que ya habíamos calculado para B eso está en el hip todavía no está confirmado que ese es el mejor camino pero 4 es peor que 3 entonces no consideramos este nuevo camino de 4 sino que queda descartado es lo que en el código ustedes veían ese if if la nueva distancia que calculamos es menor a la que ya teníamos entonces procesamos esa diferencia para mejor si eso no se cumple no hacemos nada porque no no nos sirve este camino entonces descartamos esa posibilidad por lo tanto agregamos al hip esta este 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 elemento E con valor de distancia 7 y el padre de es D pero el movimiento el elemento B el vértice B no se modifica porque no representó una mejora ahí está luego desencolamos B3 a desencolar B3 se pueden analizar los diferentes elementos vamos a ver no está dibujado pero tenemos B fíjense que mientras avanza el algoritmo vamos haciendo menos pasitos porque ya más fácil de entender para ustedes desde B tanto A C y D ya fueron visitados y de B a E se descubre un camino de valor 3 más 5 que resulta ser 8 que no es mejor que el valor de 7 por lo tanto nada se modifica al desencolar B6 tampoco se modifica nada porque B ya fue visitado y al desencolar E tampoco se va a modificar nada porque estos vértices ya tienen mejores distancias que las que E propone por lo tanto con el heap vacío el algoritmo de distra termina por ahí bien y tenemos la complejidad del algoritmo de distra el log B ¿sí? que bueno habrán visto algunas cositas matemáticas para que el cuadrado salga por acá esto venga por allá y nos queda en función de las aristas y además como tenemos que mantener en el heap una cantidad de elementos que es proporcional a la cantidad de vértices que hay en el en el grafo ¿sí? esa componente del heap que hace que encolar y desencolar sea logarítmico queda logarítmico en función de los vértices del grafo ¿bien? ¿está ahí? ¿todo correcto? acá es la última diapositiva la razón por la que guardamos los padres es únicamente para tener el registro del camino de ese vértice ¿correcto? necesitamos el registro de ese camino para saber cómo llegar si no y si quisiéramos conocer el camino no tendríamos forma de encontrarlo ¿sí? es típicamente la razón por ejemplo en recorridos cuando hacemos recorridos BFS DFS en muchas aplicaciones podemos ignorar el diccionario de padres pero en otras nos conviene tenerlo por ejemplo para qué sé yo detección de ciclos o detección de aristas de retorno diferentes cositas que el diccionario de padres no suele ser de utilidad bien entonces ahora toca Facu ahí ¿qué tal S? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿cómo me das? ahí hicieron una pregunta una preguntita extra ante el siguiente segmento en el momento que desencolamos un vértice sabemos que no va a haber un mejor camino y podemos guardar la lección de visitados ese vértice ¿no? en el momento que desencolamos un vértice sabemos que no va a haber un mejor camino eso es correcto cuando nosotros desencolamos un vértice de la cola de prioridad el postulado de Dijkstra es que ese vértice ya no va a tener un mejor camino y por lo tanto podemos guardarlo en el diccionario de visitados ¿sí? eso se puede hacer perfectamente ¿sí? y justamente es así y eso es verdad siempre que no existan aristas con pesos negativos si existen aristas con pesos negativos lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido y se rompe el algoritmo por lo tanto lo hagamos como siempre respetemos los los contratos que los nos piden para poder lograr que funcionen bien sí marco en la teoría agregamos un B ¿en dónde? A más B sí tal cual por las dudas tal cual sí esto sí es incompleto esto es el log B más B sí porque de por sí igual se tienen que recorrer todos los vértices y eso es un agregado importante por ejemplo para arista para agrafos que tienen muy pocas aristas es capaz el log B termina siendo un valor menor que que B por lo tanto es importante que la expresión estén las dos cositas ¿sí? eso es un caso particular pero es verdad vamos a actualizar estas diapos prontamente mientras voy a dejar de compartir para que Facu le dé para adelante con su segmento buenas chicos espero que tengan bien bueno ahí lo que vamos a ver es centralidad ahí presento la diapo lo que vamos a ver es centralidad que es básicamente un tema que viene seguido de caminos mínimos ¿no? bueno para introducirlo les voy a decir más o menos qué es la centralidad bueno la centralidad es básicamente la importancia que hay en un vértice sobre su red ¿no? sobre un grafo entonces nosotros tenemos por ejemplo acá puse un ejemplo medio tonto pero este vértice digamos que es central porque tiene una cierta importancia en el grafo y está en este caso en el centro del grafo ese es un tipo de centralidad hablando de tipos de centralidad hay distintos tipos y a continuación se los voy a mostrar y los tipos son los que determinan la importancia porque nosotros nos podemos decir que un vértice tiene centralidad en un grafo acorde a distintos tipos acorde a distintos criterios entonces acá es donde sale la pregunta ¿qué es? ¿qué es importante? bueno pasamos a los tipos tenemos la centralidad de grado que es básicamente el grado del vértice el grado del vértice puede ser el de entrada o el de salida ¿no? entonces podemos decir que un vértice es central en un grafo respecto a su grado de entrada por ejemplo si tiene muchos incidentes en él muchos vértices incidiendo a él con aristas lo mismo para salida después podemos tener la centralidad de cercanía que es básicamente el promedio de las distancias de un vértice a los demás si nosotros quisiéramos por lejanía o cercanía eso lo podríamos ver pero es lo mismo en ese caso haríamos caminos mínimos para ver la cercanía de los demás y podemos ver si un grafo es cercano a todo el resto por ejemplo si nosotros hablamos de barrios dentro de la zona de capital qué barrio es aproximadamente de los más centrales que tiene cercanía relativamente a todas las partes dentro de capital los leo qué barrio o qué barrios serían más o menos centrales suponiendo un grafo de barrios sí caballito recoleta palermo esos barrios serían centrales porque podés ir en menor distancia al resto de barrios o lugares dentro de capital son vértices centrales en el grafo ahí puse un buen ejemplo ese bueno después pasamos a la centralidad de autovector que lo voy a escribir brevemente no le vamos a dar mucha importancia pero es donde se le da importancia a un nodo en fusión de la importancia de los adyacentes o sea que yo a un nodo le determino una importancia dependiendo de la importancia de sus adyacentes podríamos ponerle un número a cada nodo y si los adyacentes tienen una gran importancia por lo tanto este va a tener una buena importancia de momento no le vamos a prestar mucha atención pero nuestro protagonista de hoy y en quien nos vamos a centrar es la centralidad de bitwindness que básicamente es la frecuencia con la que aparece un vértice en todos los caminos mínimos de grafo ahora no puede ser extremo este vértice ¿a qué nos referimos por extremo? básicamente cuando tenemos un camino vos tenés el camino de b a doble b bueno b no cuenta en este caso como frecuencia ¿a qué me refiero por esto? vos por ejemplo si tenés ponerle un grafo simple en línea a, b y c ¿no? tenemos a, b y c y nosotros queremos saber la centralidad de bitwindness tenemos entonces que fijarnos la frecuencia con la que aparecen los caminos en este caso solo podríamos hacer camino de a a c donde b no es un extremo entonces b en ese caso tendría un punto por así decirlo una uno de frecuencia en la centralidad de bitwindness entonces no podríamos hacer camino de a a b que están pegados porque ambos son extremos entonces no aporta la frecuencia eso bueno a continuación para entender un poquito más podemos ver un ejemplo bastante conocido que es el fibamap muy probablemente muchos de ustedes lo usan y bueno el fibamap es básicamente el lugar donde tenemos todas las materias con en la entrada las correlativas y en la salida las materias a las que abre puertas nosotros tenemos por ejemplo que se yo en este caso les voy a mostrar el fibamap del plan actual del nuevo en este caso tenemos tenemos por ejemplo algoritmos la que están haciendo ahora que les abre PDA o sea teoría de algoritmos organización del computador y paradigmas de programación entonces el grado de salida es 3 ahora el grado de entrada de por ejemplo modelación numérica o análisis numérico para los que la conocen así es 3 también porque en este caso necesita de análisis matemático algebra lineal y teoría de algoritmos entonces podríamos decir suponiendo que priorizamos la centralidad de grado de entrada que modelación numérica es un vértice central ¿no? en este caso es el más central si no me equivoco ahora si tuviéramos por ejemplo el criterio en función de salida la centralidad de grado de salida podemos decir que algoritmos algoritmos 2 o como lo dice ahí es un vértice central lo mismo con organización del computador bueno después de esto les voy a mostrar básicamente un ejercicio para que lo entendamos mejor al tema y dice así Aerolíneas Buchual quiere hacerlo en la competencia Aerolíneas Argentinas como Martín suele vacacionar en las Torinas quería poner la sede central allí bueno vivo bárbaro Martín como siempre sin embargo le pedimos que se encargue de la comida mientras nosotros nos ocupamos de elegir la sede central para los aeropuertos después de mucho debate nos queda definir entre dos opciones si lo hacemos en Córdoba o en Mar del Plata y bueno entonces decidimos que el criterio para elegir entre ellas dos va a ser la más frecuente ¿no? ¿a qué nos referimos por más frecuente? recordando el concepto visto de recién es la centralidad de BitWitness ¿no? que es teniendo un grafo hacer todos los caminos mínimos y ver cuál de estos dos es más frecuente en esos caminos ¿no? hasta ahora ¿hay alguna pregunta? mayor entrar y salida no, no, no esto sería sobre frecuencia que es justamente lo que hablábamos de tener todos los caminos mínimos del grafo y que aparezca en esos caminos mínimos con más frecuencia que el resto ¿no? eso es lo que estamos queriendo ver Lucas que sea uno de los intermedios ¿a qué te referís con eso Lucas? todos los caminos bien claro no todos los caminos mínimos estamos hablando de todos los caminos mínimos de todos los vértices a todos los vértices ¿no? ahora les voy a mostrar a qué me estoy refiriendo pero cuando hablamos de eso es por ejemplo si nosotros tenemos un grafo con 5 vértices yo quiero para cada uno de esos vértices calcular los caminos mínimos de ese vértice a todo el resto del grafo ¿no? entonces si tenemos A, B, C y D habría que calcular el camino mínimo de A a B, C y D después de B a A, C y D de C y así ¿no? eso sería todos los caminos mínimos porque son todos los caminos mínimos existentes en este caso como estamos hablando de un grafo no dirigido ¿no? porque nosotros podemos ir tranquilamente ¿qué sé yo? de Córdoba a Salta y de Salta a Córdoba en la misma distancia ¿no? como hablamos de un grafo no dirigido en este caso vamos a hablar de un solo camino mínimo entre dos entre cada par de vértices ¿no? ¿estamos de acuerdo? entonces si yo hago el camino mínimo desde qué sé yo corrientes a Mar del Plata es exactamente el mismo camino que vamos a hacer desde Mar del Plata a corrientes ¿hasta ahí se entiende? perfecto bueno luego de esto les voy a mostrar más o menos un grafo que armamos de ejemplo este es el ejemplo que tenemos de grafo básicamente tenemos a Córdoba y a Mar del Plata ¿no? que son las sedes que estamos pensando en elegir ahora nosotros tenemos que hacer los caminos mínimos de cada uno de estos vértices para poder ver en cuál se repite o sea cuál de estos dos se repite más en esos caminos entonces lo que haríamos acá sería básicamente decir desde Misiones hasta la Plata ¿qué tenemos? se ve Córdoba y Mar del Plata ¿no? desde corrientes a Cava se ve Córdoba únicamente ¿no? se ve Córdoba en el camino aparece Córdoba entonces vamos a hacer un gráfico más o menos de cómo serían los recorridos empezando por ejemplo con el camino de Misiones-Córdoba tenemos el camino de Misiones a Córdoba y en este caso como hablamos es extremo Córdoba es extremo por lo tanto no nos interesa este camino no contamos para frecuencia este camino ya que Córdoba es uno de los extremos del camino ¿no? los extremos son Misiones y Córdoba entonces no lo contamos luego ponemos por ejemplo el camino de déjenme ver un segundito ok después tenemos esperen un segundito que se están pasando un tanto raro las diagos vamos a pasar así si no les molesta porque se están pasando un tanto extraño bueno después tenemos el camino de Misiones-Corrientes que al igual que esto no aparece Córdoba ni Mar del Plata y aún así si aparecieran son extremos no hace falta después vemos el camino de Misiones-Acaba ¿no? de Misiones-Acaba tenemos a Córdoba de por medio y acá sí aparece esto cuenta para la frecuencia entonces en este caso contaríamos una de las apariciones en los caminos ¿no? tenemos a Córdoba como camino como uno de los vértices que aparecen en el camino y lo contamos luego de Misiones-Acaba de Misiones-Acaba de Plata ¿no? en este caso vemos que vuelve a aparecer Córdoba contamos otra frecuencia para para Córdoba luego hacemos de Misiones-Acaba-Plata y acá en este caso sí aparece Mar del Plata porque ya no es un extremo ¿no? hasta acá más o menos se va entendiendo la idea perfecto bueno esto que acabamos de hacer son los caminos mínimos que hay de Misiones pero todo esto habría que hacerlo para todos los vértices del grafo habría que sacar los caminos de corrientes a Misiones-Córdoba-Acaba y demás y contar las frecuencias como lo venimos haciendo acá ya a este punto viendo que entienden pasamos a mostrar cómo serían todas las apariciones ¿no? acá ¿qué pasa? es lo que les comentaba antes acá no tenemos todos los caminos existentes de corrientes al resto ¿por qué? porque bueno básicamente como les dije si nosotros tenemos un camino que se repite a la vuelta no lo contamos porque es exactamente el mismo entonces bueno ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer esto en código una aproximación más o menos? ¿qué propondrían? ¿qué propondrían? nosotros tenemos que calcular los caminos mínimos de un vértice a todo el resto ¿no? la complejidad bueno es algo de lo que vamos a hablar adelante pero aún así te digo de entrada que no la complejidad no es B por E no es que por cada vértice recorres todas las aristas vos por cada vértice recorres todos los vértices y además haces otra operación que es básicamente calcular el camino mínimo al resto de vértices después lo vamos a ver mejor bueno hacer BFS no hay problema hacer BFS contabilizar los vértices que tengan padre y sean padre de otros la cantidad que sean padres de otros es la frecuencia en ese caso ¿a qué te referís por la cantidad que sean padres de otros? podría ser Dijkstra como también podría ser BFS ¿no? en este caso como tenemos un grafo que es no dirigido que no tiene pesos no nos importa si usamos Dijkstra o BFS lo primero que se me ocurre es hacer BFS para todos los caminos y después reconstruir los caminos y fijarte si Córdoba ponele en cuántos Córdobos quedan en medio claro bueno si eso es una solución completamente válida y además tendríamos que verificar otra cosa ¿no? por esto que les comentaba de los caminos que la vuelta no habría que contarla no tenemos que contar los caminos dos veces sería una sola vez claro digamos no corrientes cava y cava corrientes uno de los dos claro exacto contaríamos uno solo de ellos entonces sí tu solución Juan está bien lo que tendríamos que hacer es calcular de cada uno al resto un BFS por ejemplo como decís o Dijkstra y a partir de eso bueno reconstruimos el camino con el diccionario de padres del que hablaba Ezequiel y Martín reconstruimos el camino y nos vamos fijando en el camino las apariciones en este caso lo podemos hacer bastante más generalizado para que no sea solamente sobre Córdoba o Mar de Plata podríamos hacerlo para que a cada uno de los vértices del camino en el diccionario de padres que vamos reconstruyendo le sume un punto de centralidad porque eso es lo que queremos ver la frecuencia de aparición en los caminos sin ese vértice ser extremo entonces bueno más o menos para que visualicen a nivel código lo que sería les preparé acá déjenme que les comparta les preparé el código de lo que sería ahí está ¿se ve bien? por ejemplo si B es padre de C y D en el diccionario claro eso que decís Lucas es correcto perfecto bueno vamos a ver acá en el código lo que sería primero vamos a hacer antes que nada un diccionario ¿no? para que podamos ver la centralidad de cada una de las provincias que teníamos en nuestro grafo entonces bueno el set de visitados que se utiliza en los caminos mínimos luego seteamos la centralidad los puntos de centralidad de cada vértice en el grafo los seteamos a cero para empezar entonces como comentamos por cada vértice del grafo vamos a tener que hacer todo en operación donde calculamos un camino mínimo y luego y luego lo que propuso Juan si no me equivoco que era reconstruir el camino y fijarnos si aparecen ahí sumarle uno a la frecuencia ¿no? entonces por cada vértice vamos a recorrer todo el grafo todo el resto de vértices acá salteamos el vértice mismo porque no nos interesa calcular el camino mínimo con nosotros no tiene sentido y entonces nada acá nos fijamos la condición que les comentaba que era lo de que no esté el camino de vuelta está el camino de ida que es exactamente el mismo para el de vuelta así que no lo contamos dos veces y para contabilizar esto lo que vamos a hacer es tener justamente este set este set lo que hace es decir bueno hice el camino mínimo entre B y W llamémosle no sé misiones la plata hice el camino mínimo entre misiones y la plata entonces cuando supongamos que B es misiones y W es la plata cuando B pase a ser la plata y W misiones nosotros acá nos vamos a fijar que tenemos misiones y la plata ¿no? ya en nuestro set de visitados entonces no tendríamos que volver a calcular ese camino ya pasamos por ese camino hasta acá más o menos se va entendiendo cómo va la mano el ejercicio Santiago Domínguez entonces ¿se puede usar tanto BFS como Dijkstra? sí, por supuesto se puede usar cualquiera de los dos algoritmos lo que va a variar claramente es la complejidad porque BFS tenemos que tiene una complejidad de B más C y ahora Dijkstra tiene E log B ¿no? eso sería la única diferencia que tendríamos pero ambos te calculan los caminos mínimos bueno luego continuando calculamos el camino mínimo por cualquiera de los dos métodos de B a W ¿no? entonces acá nos fijamos si no tenemos una forma de llegar de B a W por ejemplo en el gráfico que les había mostrado recién las toninas que estaba en cualquier lado no tenían ninguna conexión al grafo entonces ninguno de los de los vértices van a poder calcular un camino mínimo hacia las toninas entonces tenemos que verificar eso que que básicamente no pase eso y en caso de pasar continuamos porque no hay ningún camino ahora si ya tenemos camino de B a W lo que hacemos es la reconstrucción ¿no? entonces seteamos como primer actual estamos al final del recorrido y seteamos al padre de W ¿no? perfecto entonces empezamos por el padre y hasta que no estemos en el inicio del camino o sea en B vamos a ir sumando centralidad a todos aquellos que estén en el camino ¿no? vamos recorriendo desde supongamos que nuestro camino es misiones a la plata desde la plata hasta misiones padre por padre ¿no? en el camino mínimo y vamos sumando un punto de centralidad a aquellos vértices que están en el camino entonces vamos actualizándolo y una vez que terminamos ¿no? de recorrer cada uno de los vértices y hacer todos los caminos mínimos posibles sin duplicar nada acá devolveríamos el diccionario de centralidad ¿no? entonces acá tendríamos algo como qué sé yo Córdoba dos puntos y la cantidad de veces que aparecen los caminos lo mismo con comer de plata la plata y demás bueno entonces acá más o menos para ir ordenándolo ponemos una función wrapper donde usamos esto que sea más centrales ¿no? acá calculamos la centralidad que va a ser el diccionario y más o menos como para que se visualice mejor acá esto ya es algo extra ordenamos el diccionario por valores ¿no? queremos ver cuáles son los vértices más centrales de este grafo los cuales aparecieron más en los demás caminos y bueno lo ordenamos para que se vea un poco mejor acá hice la topología del grafo que tiene todos los vértices y las aristas correspondientes al ejemplo que les mostré recién voy a ver si hay alguna consulta claro se puede usar BFS porque no es pesado aparte te considera lo de los extremos lo de los extremos lo de los extremos se considera acá nosotros empezamos por el padre ¿no? nosotros empezamos por el padre que vos tenés el el W que es a donde querés llegar el final del camino y W es un extremo pero nosotros consideramos al primer vértice que hacemos en nuestro recorrido de la reconstrucción como el padre de W ¿no? o sea el anterior en el camino antes de llegar al final entonces empezamos desde acá y en el while nosotros nos fijamos que actual sea distinto de B porque ahí ya llegamos al comienzo del camino mínimo y ahí ya no estaríamos estaríamos en un extremo no tenemos que contarlo ni sumar centralidad perfecto bueno y acá acá está la topología de este grafo está la exactamente la misma estructura y con este algoritmo podemos ver acá que tenemos a Córdoba con 6 ¿no? 6 veces aparece en los caminos mínimos acá va con 6 y Mar del Plata con 4 que se corresponde exactamente con lo que teníamos en las diapositivas ¿no? con todos los con todos los casos posibles de caminos entonces volviendo un poquito a las diapositivas volviendo un poquito a las diapos teníamos esto y este es el algoritmo que es lo que acabamos de ver paso a paso entonces por cada ciudad vamos a iterar todas las ciudades ¿no? ¿cuál creen que sea la complejidad de este algoritmo? la complejidad final de este algoritmo la complejidad estuviste cerca estuviste bastante cerca ahí falta una sola cosa nosotros recorremos el grafo b al cuadrado veces ¿no? porque nosotros tenemos los vértices recorremos por todos los vértices por cada uno de los vértices todos los vértices ¿eso qué sería? con esa idea ok que nosotros lo que dijiste está casi bien nosotros tenemos primero que nada la operación que tenemos acá es por cada vértice recorrer todos los vértices menos uno mismo claro porque no queremos calcular ese camino entonces si por cada vértice recorremos todos los vértices ahí ya ¿qué complejidad estamos introduciendo? ¿qué complejidad sería hacer eso? no porque ahí vos pusiste b por la complejidad del algoritmo de caminos mínimos ¿no? claro b al cuadrado ahí si no me equivoco ahí habías puesto b por la complejidad del algoritmo en este caso es b al cuadrado sí pero no sería el caso porque en este caso tendríamos que tener b cuadrado ¿no? que es la complejidad de iterar todos los vértices del grafo y después la complejidad del algoritmo de caminos mínimos que es la operación que hacemos en en el medio entonces con esto claro lo que sería es la complejidad de iterar todo el grafo vértice a vértice sería b al cuadrado por la complejidad en cada una de esas iteraciones de ir por todo el grafo vértice a vértice por la complejidad del camino mínimo entonces eso ya depende de lo que usamos respondiendo a algunas preguntas que me iban haciendo depende de lo que hacemos si es bfs sería b más c como dice cristóbal y si no sería e log b más b ¿no? lo que está dentro del paréntesis la complejidad final sería serían esta estas serían las complejidades finales utilizando los distintos tipos de algoritmos de caminos mínimos ¿alguna pregunta? ¿quedó claro dentro de todo? perfecto bueno esto es todo lo que les quería presentar a ver se puede mejorar y esto se puede mejorar y realmente esto creo que es inmejorable porque sí o sí tenemos que hacer todos los caminos posibles si queremos ver las frecuencias además estos son los únicos dos algoritmos de caminos mínimos que tenemos que suitean para esta situación que funcionan mejor para esta situación donde el grafo no es pesado lo mejor que se puede hacer es b cuadrado b cuadrado más e ¿sí? porque ese código que tenemos acá lo que está sí haciendo ineficientemente es calcular el camino mínimo para cada par de vértices siendo que con una sola corrida de Dijkstra o BFS en cada caso podés calcular el camino mínimo desde un vértice hasta todos los demás entonces la optimización estaría en calcular el camino mínimo desde cada vértice hacia todos los demás usando cada vez un solo BFS pongámosle sería B por E más B la declararía B por E más B cuadrado y luego si lo que es B cuadrado y es no baja de B cuadrado es revisar todos los caminos que se generaron para cada par de vértices para cada par de vértices desde origen a destino con todos los orígenes y todos los destinos posibles claro bueno esto sería todo lo que les quería mostrar chicos espero que se haya entendido cualquier consulta me quedo acá un ratito más leyendo así que bueno muy bien ahí estamos muchas gracias Fadaku hasta luego dice no 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 termina todavía nos ilusionamos bien pues tenemos un temita más sí que vamos a ver habían dos ejercicios aquí planificados veamos uno uno nos tiraron un dislike es por eso YouTube no tiene dislikes porque mola onda che te motivan a los creadores de contenido ahí está bueno vamos a ver entonces un ejercicio que solía tomar Martín en los finales ¿sí? no sé si se ve difícil pongámosle ¿qué dice? me preguntaba un algoritmo que dado un grafo dirigido un vértice S y otro vértice T determine la cantidad mínima de aristas que deberíamos cambiar de sentido en el grafo para que exista un camino de S a T ¿sí? fíjense acá tenemos un grafo dirigido el grafo dirigido tiene entre otros vértices el vértice S y el vértice T pero sucede que no existe un camino que llegue desde S hasta T ¿está bien? si quieren podemos verificar inicialmente digamos desde S intentamos ir hacia T pero nos damos cuenta de que todas las aristas son incidentes por lo tanto no tenemos forma de llegar de S hasta T y la pregunta del ejercicio es ¿cuál es la cantidad mínima de aristas que tenemos que cambiar de sentido para que ese camino exista? ¿sí? podríamos cambiar una podríamos cambiar dos podríamos cambiar tres podríamos armar todas el objetivo es cambiar la menor cantidad de aristas posibles ¿sí? esa es como la dificultad del ejercicio acá donde preguntarían bueno habrá alguna idea habrá que no seamos expeditivos con el horario de la clase por ejemplo si descubrimos este camino que está por acá ¿sí? nos damos cuenta que desde T a S existe este camino por ejemplo lo descubro digo bueno resuelvo el ejercicio como encuentro un camino desde T a S y para todo ese camino lo doy vuelta y de hecho este camino de T a S es mínimo opa conectamos con la clase de hoy hoy vimos caminos mínimos ¿sí? entonces resolución busco un camino un camino de T a S y doy vuelta todas las aristas que estén en ese camino modal que pasa ¿cuántas aristas tenemos que invertir en este caso tenemos que dar vuelta de sentido cuatro aristas todas las que fueran parte de este camino que es mínimo desde T a S pero en realidad acá hay una mejor solución fíjense yendo por este camino desde S hasta T solamente necesitamos invertir tres aristas entonces nuestra solución por ejemplo de encontrar un camino desde T a S y dar todo vuelta por más que ese camino sea mínimo puede no ser la mejor solución y lo estamos viendo en este ejemplo tenemos un posible camino desde S hasta T donde las únicas aristas que necesitamos revertir son estas que tenemos en color rojo y revertimos solamente tres aristas que es menos que la respuesta propuesta anteriormente ¿ok? entonces esto de y dice Luis habré que ver todos los caminos posibles de T a S o sea considerando el grafo como no dirigido es interesante esa idea de decir bueno las direcciones de las aristas ya no me interesan de ninguna manera las direcciones de las aristas no me interesan de ninguna manera y entonces busco ¿qué haríamos? buscar el camino mínimo si buscamos el camino mínimo sin que nos importen las direcciones de las aristas en este caso por ejemplo encontraríamos este camino que está acá y este camino que está acá no es el que menos aristas requiere invertir en realidad es este este camino que incluso usa más aristas que el otro es un camino más largo no es el camino mínimo es mejor porque requiere menos aristas invertir que el otro propuesta entonces decimos bueno empezando por ahí para poder descubrir caminos posibles entre S y T agreguemos las aristas invertidas al grafo entonces ahí está todas las aristas que están en línea sólida son aristas originales del grafo todas las aristas de línea punteadas son aristas agregadas al grafo y ahí está por lo tanto si hacemos BFS por decir algo con este grafo el camino más corto desde S hasta T sería por acá abajo atravesando cuatro aristas de líneas punteadas y por lo tanto haciendo que tengamos que invertir cuatro aristas y sabemos que ese no es el resultado óptimo existe un resultado óptimo que me permite hacer solamente tres modificaciones tres inversiones por lo tanto hacer BFS no estaría siendo suficiente vamos a ver el chat bueno en el chat hay cositas como quien dice bien continuamos de alguna manera los distintos caminos posibles tenemos que ponderarlos tenemos que decir hay caminos que nos generan un problema tenemos que invertir la arista y eso tiene una penalización mientras más aristas invertimos más nos estamos penalizando y la forma de ponderar no es por el camino más corto por BFS sino por el camino con mínima cantidad de aristas por lo tanto lo que tenemos que lograr es penalizar las aristas invertidas que agregamos y eso es lo que vamos a hacer como han sugerido en el chat que dice Agustín vamos a analizar a las aristas invertidas con peso 1 decimos mira si vos querés usar esta arista podés tener un costo de 1 utilizar esta arista si si querés usar aristas que ya estaban en el grafo original el peso de esas aristas es 0 y ahora si que tenemos un grafo con estas características como podemos hacer para saber cual es la mejor manera de recorrer el grafo desde S hasta T tratando de utilizar la menor cantidad de aristas con pesos hacemos lista con ese nuevo grafo igual este grafo cumple con todas las características necesarias para poder aplicar Dijkstra es un grafo todo con pesos 0 o positivos por lo tanto Dijkstra que calcule el camino mínimo teniendo en cuenta los pesos sabiendo que los pesos no son negativos una corrida de Dijkstra a través de este grafo nos permitiría encontrar el mejor camino desde S hasta T considerando los pesos un camino posible desde S hasta T es este que está por acá abajo pero ese camino tiene peso 4 Dijkstra no encontraría ese camino encontraría el mínimo y el mínimo en este caso es este que está acá que le cuesta 1 después 0 después 1 después 0 y después 1 1 más 0 más 1 más 0 más 1 da 3 y ese es el camino mínimo y de qué nos sirva saber el camino mínimo en este grafo el camino mínimo en este grafo es exactamente las aristas que estamos aprovechando que hemos invertido cada arista con peso 1 es una arista que necesitamos invertir por lo tanto al minimizar el costo del camino desde S a T estamos al mismo tiempo minimizando la cantidad de aristas invertidas que utilizamos en nuestro camino por lo tanto para el problema original de encontrar el mínimo de aristas invertidas para encontrar un camino desde S a T lo logramos de esta manera minimizando el costo en este grafo utilizando Dijkstra ¿está bien? bueno esto ahí está el mejor alimento de Dijkstra es invertir tres aristas por lo tanto la solución es crear un nuevo grafo agregar las aristas invertidas que estas aristas invertidas tengan peso 1 hacer Dijkstra desde S a T y el peso del camino obtenido es exactamente cuántas aristas tenemos que invertir y si querés vamos a ver exactamente qué aristas necesitamos invertir para lograr el resultado con el diccionario de padres de Dijkstra recorremos vértice a vértice y agregaríamos a la lista de resultados todas aquellas aristas que no estaban en el grafo original ¿por qué esto funciona? porque al agregar todas las aristas invertidas nos aseguramos que si es posible llegar al vértice desde S hasta T ¿sí? a menos que S y T están completamente desconectados agregar todas las aristas invertidas nos va a ayudar a llegar desde S hasta T y Dijkstra va a calcular ese camino mínimo que como las aristas agregadas invertidas tienen peso 1 Dijkstra va a intentar usar la menor cantidad de esas aristas posibles entonces el peso mínimo del camino coincide con la cantidad de aristas que tenemos que invertir ahí está ese es un poquito el código la creación del grafo y la agrega los vértices y qué sé yo y luego el mismo código de Dijkstra que me muestra hace un ratito que encuentra el camino mínimo ahí está la complejidad crear el nuevo grafo lo podemos hacer lineal se fijan por cada vértice del grafo podemos hacer operaciones O de 1 para crear el nuevo grafo y eso va a ser O de B más C para todos los vértices para todas las aristas ¿bien? y la parte de llamar a camino mínimo con Dijkstra como ya habíamos dicho es E log B más B pero bueno esto significa que en total todo es E log B más B al igual que Dijkstra ya nuestra disculpa por estos 8 minutitos que nos estamos pasando de la clase los minutitos que hayan falta agregar las aristas y el peso sería O de E bueno sí la respuesta es que sí pero en realidad lo hacemos O de B más C porque en el camino tenemos que descubrir dónde están todas esas aristas y lo hacemos directamente fijándonos para todo el vértice cuáles son las aristas que existen profe una consulta deberíamos implementarlo en Go o se puede usar Python para lo que son los ejercicios del parcelito 3 todo lo que tiene que ver con grafos se puede hacer en pseudocódigo ¿sí? pseudocódigo no significa return resolver ejercicio sino que cualquier operación que entendamos que pertenece al grafo que podemos hacer ciclos bucles cualquier cosa que cualquier lenguaje de programación tendría incorporada como los ciclos for como los ifs etc los pueden escribir en inglés en español ¿sí? un pseudocódigo una pseudo ejecución pero no van a hacer no va a haber esa misma penalización si el código entre comillas no tiene la capacidad de compilar no exigimos que sea en Go o que sea en Python sino que pedimos que estructuralmente tenga sentido con las operaciones que necesita hacer ahí está de hecho digamos acá en ningún lado mostramos cómo implementamos el grafo entonces esto también podría ser considerado pseudocódigo es decir bueno poner grafo así como bueno crear un grafo agregar una vértice agregar una arista otras operaciones que asumimos que un grafo puede tener y grafo punto adyacente podemos decir bueno mi grafo debería poder tener la capacidad de darme cuáles son los adyacentes y digo bueno supongo que grafo punto adyacente me da los adyacentes del grafo para ese vértice en particular digamos dentro de lo que es una definición razonable del grafo todas estas primitivas deberían existir lo que no puedo hacer es grafo punto agregar todas las aristas invertidas con peso 1 porque los grafos un grafo razonable no tiene esa esa funcionalidad implementada bien en vez de crear un heap con todas las sintaxis podemos crear heap igual crear heap tal cual eso puede hacer el grafo anterior lo ha dirigido y me confundo un poco cuando lo recorre ahí está bueno ¿alguna otra preguntita? bueno si estamos bien entonces nos vamos a estar viendo el viernes ahora sí hasta luego dice nuevamente disculpen por estos minutitos extra seguramente la grabación quede casi en una hora y media vamos a estar bien ahí así que un saludo a quienes están viendo el video en diferido y nos vemos el viernes un saludo un saludo y un saludo nos vemos en la próxima